No necesito más compañía que una guitarra y una canción No hace falta la melancolía para que nazca la inspiración Me canse de las canciones tristes, esas que cuentan como ella marchó La vida es el matiz del que la vistes, cada quien le da la historia a su color Vístete de luz, vive para amar, que la vida es vida si hay felicidad Vístete de luz, deja un pasado atrás, que presente esa hora que es acá Desayuna en las mañanas, por las tardes vete a caminar Por las noches con tus amigos, es saludable reír en un bar Y si acaso te ataca la nostalgia, por lo que tuviste y se perdió Por esa experiencia da las gracias, y si arraste aprende del error Vístete de luz, vive para amar, que la vida es vida si hay felicidad Vístete de luz, deja un pasado atrás, que presente esa hora Vístete de luz, vive para amar, que la vida es vida si hay felicidad Vístete de luz, vive para amar, que la vida es vida si hay felicidad Vístete de luz, deja un pasado atrás, que presente esa hora que es acá Vístete de luz, deja un pasado a seguir Gracias.